El pulmón, miren, está el lóbulo superior, está el lóbulo inferior y está este rudimento que es la língula, ¿no? Ajá, la língula, la lengua. Entonces esto es pulmón, ¿qué? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, ¿ok? Tiene dos lóbulos. Si me lo pongo en la derecha, ¿es pulmón derecho? No. No, izquierdo. Es pulmón en la mano derecha, pero es pulmón izquierdo. Ok, tenemos, el pulmón mide 18 por 11.5 y por 6 centímetros. ¿Qué nos llama la atención? Miren, el lóbulo inferior tiene, primero vemos una gran erosión de toda la pleura visceral, ¿no? Una erosión. El color de todo el parénquima es un color café vinoso. Tiene una consistencia, fíjense, quiero que alguien que tenga guantes, toque así, de esta manera. Esto es, normalmente el pulmón, ¿qué consistencia tiene? Esponjosa, blanda, ¿no? Crepitante. Tócalo así como yo lo tengo. Así es, sí. Es esponjosa, blanda, crepitante, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Doctora, ¿qué se refiere con tepitante? Sí. Y aquí, ¿qué vemos en cambio? Tócalo. No está esponjosa, está elástica, cauchosa, ¿no? Elástica, cauchosa. ¿Por qué? Porque está consolidada, tiene zona de hemorragia difusa y observen ahí, observen, las arterias, se ve un trombo, si ven ese negro, ese coágulo ahí, ¿ok? Que contienen trombos oclusivos, que más o menos está aquí, mide 5.7. Al cortarlo se observaba ciertos trombos cabalgantes, pero ahorita no. En este momento todo es zonas de hemorragia y coágulos sanguíneos, ¿sí ven? Múltiples zonas de hemorragia y coágulos sanguíneos, ¿ok? Bien, entonces vamos al óvulo superior. Entonces tenemos, miren, en esta parte también, tócalo, está consolidado, la cauchosa elástica, ¿ok? Y vemos una zona de hemorragia, de color café vinoso, ¿sí ven? El óvulo superior mide 7 por 2, observen el corte, observamos que el parénchima también está consolidado por hemorragias y sangre, ¿no? Ok, el óvulo, la língula tiene un color en cambio rosado, ¿sí ven? Un color rosado, que contrasta con este color, miren, café vinoso, y que contrasta también con esto que es, esto que es, carbón de nicotina que es antracosis. Esa cosa es negra. Negro, son negros, son negros, no es que son negros, es el carbón de nicotina, carbón de nicotina. Ok, la língula mide 6.5 por 2, tiene una consistencia blanda, blanda, elástica, ¿no? Blanda, elástica. Hay que tener cuidado con tus alas, ¿eh? Pobre tu novio o tu enamorado. Esto es lo suyo. Ok, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Infarto que es bicohemorrágico con tromboembolismo y atelectasia de la língula. Y atelectasia de la língula.